El congelamiento de óvulos es un procedimiento que está de moda, y nuestras famosas de Chollywood no se quisieron quedar atrás. Paren todo porque en las últimas semanas hemos visto a la rubia Flavia Laos en una clínica de maternidad, ya que la modelo acaba de iniciar un tratamiento para congelar sus óvulos. Mediante su cuenta de Instagram, nos ha soltado la sopa y nos ha contado con lujo de detalles todo sobre este procedimiento. ¿Acaso se viene un baby Austin? Pero nada que ver, porque la ex chica reality quiere priorizar sus proyectos personales antes de convertirse en mamita. De la misma forma, Alejandra Valgorria La Rubia de Gamarra decidió congelar sus óvulos, tras expresar su fuerte deseo de ser mamá. Se supone que tenía una reserva ovárica baja, y gracias a Dios, se estimaba sacar 12 óvulos, pero me han logrado sacar 17. No todos se van a poder congelar porque no están totalmente maduros, no estoy contenta, salió todo mejor, señaló. La garota Paloma Fusa también nos contó que habría congelado sus óvulos para encargar a la cigüeña algunos años más tarde. Otra ex chica reality que también está en la onda de congelar sus óvulos es la mamacita de Bania BluGao, quien nos contó por medio de sus redes sociales que está en proceso de congelación de sus óvulos. La popular Teresita del fondo y sitio, Magdiel Lugas, también compartió en su Instagram su fuerte interés por ser mamá. De repente apareció la pregunta, si quiero ser mamá. Me lo pregunté sinceramente y dije, sí, pero no quiero correr, ya no quiero correr más. Hoy, en mi presente, no lo veo. Pero, ¿qué podía hacer yo para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones? Fue ahí donde decidí congelar mis óvulos. Cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre mí y sobre mi cuerpo. Estresola, sí, así también. Melissa Club, Rosángela Espinosa y la hija de Chigolín, Diosete Hurtado, son algunas de las figuras de la televisión que le agradecen a la ciencia y piensan en la fertilidad a futuro. Ya veremos si este procedimiento funciona y esperamos verla con una linda pancita de mamá.